Chavales, 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 os traigo hoy un videazo, es del torneo que organizó Aitorek de Rey de Reyes cuando hubo el modo solo de hexagonía, que fue una locura, en el que participamos todos los tops de España, menos Bao, que no le interesaba participar, y bueno están personas como Keroro, que lo conocéis todos, Aitorek, Bao, Richard, Tadek, Hugo Link, Rodri, Lejo, Palmario, no salía el nombre, iba a decir Mario, pero digo Palmario, Sofía, Guaseo, Nayita y demás gente, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar la partida, es una partidaza, una win muy top que nos hacemos, hay un momento de la partida en el que estoy a punto de morir, o sea, me queda nada, un milímetro que me salvo, y vais a ver que es una locura, comentadme qué os parece aparte, si pensabais que iba a morir, o que habéis pensado, porque hasta yo, viendo el vídeo otra vez, me pensaba que iba a morir, era una locura. Y bueno, luego, no solo eso, sino que hoy, a las 3 horas españolas de la tarde, a las 15 horas, ¿vale? Voy a abrir estos paquetes de Hidden Fates, de Pokémon. ¡Adiós! Me acaba de romper el alma esto. Vale, no ha pasado nada. Aquí los tenéis los dos paquetes, así que por favor no los perdáis, veníos para verlo, les cuesta un basta. Y nada chavales, acordaos, a las 15 horas españolas. Si os ha gustado el vídeo, comentadme qué os parece, dadle like, comentario abajo, suscribíos, que no cuesta nada, y dadle a la campanita para estar atentos a más vídeos, ¿vale? Así que nada gente, nos vemos y disfrutad del vídeo. Chao, chao. Suerte. Suerte gente, un abrazo. Gracias por el follow, Beru Cardoza, cuéntame en el chat de dónde es un momento, estoy viendo las clasificaciones. ¿Qué es eso de la derecha? Clasificaciones. Ah, vale, nada, nada, nada. Estoy séptimo, vale, 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 vale. Está jodidísimo ganar, eh, de verdad. Está muy jodido, necesito ganar una. ¿Ves? Ojalá que sí, Alvarito, tío, es que es muy complicado, de verdad. Tengo que calcular dónde cae la gente, dónde está toda la mayoría, porque si no... Uf, acaba de tumbar aquí el oro, de una manera increíble. Dios, pero ya estoy más pegado, bro. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Tres aquí, de verdad, que no me lo creo. Por favor, bajo directos. Estás tú, sigo la corriente, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! Me clasificaron en el último instante. No me lo creo. ¡Wow! Me ha ido de un instante, eh. O sea, ni un segundo, de un instante. Qué complicado, de verdad, tío. Es que... Sí o sí. Mira dónde, mira, si hay gente cerrando. Es increíble, lo juro. No me lo creo. Es que da igual dónde vayas. Hay gente corriendo por todos lados. De ahí vas a putear. Sí, 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 sí. Increíble, eh. ¡Joder! Pero es muy complicado, lo juro. No os lo imagináis. Sí, sí, tal cual, eh. Aiden, increíble. Vale, Sofía, un abrazo. Que vaya bien. Gracias por estar por aquí. Hola, Ciro. Me siento, eh, si no puedo leeros. Míralos, tío. Sí, literal es un caos. Estoy por irme hasta abajo del todo, eh. Mira, mira, hay uno que se ha ido hasta abajo del todo, parece. Pero, qué infarto. Sí, sí, hay uno abriendo ahí. Mira lo que voy a hacer yo. Voy a abrir esta. Vamos a abrirla, ábrela bien. Que se vayan cayendo ahí. Y ahí. Abre, 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 abre. Abre, abre. Bien, 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 bien. Ese se ha quedado jodido, el que acabo de... El que acabo de caer a mi lado. Digo, se tiene que morir ya. Tensión, eh, de verdad. Joder, sí, sí, tal cual, eh. Aiden, es una locura. Mira, qué puta tensión, te lo juro. Joder. ¿Quién era el que estaba abajo del todo? ¿Era? ¿Quién era? El del robot, que no me acuerdo. ¿Era Tadek o quién era? Madre mía. Final, 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 venga. Era Ugolink, vale. Qué grande. No, no, él es el... Ugolink es el gato. No, 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 él no era. Ugolink está ahí, lo veis, ¿no? Está Ugolink, lejos, ahí Torek. No está Kiroro. Ah, sí, 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 está delante mío. Estoy ciego, me va a comer. Vale, Sonic se ha ido para abajo, parece. Bien, allí está bien jugado. Si todos pensamos igual, tío. Se ha quedado con bastantes, ¿eh? Ah, no, están divididos. Esto sigue. Mira eso, mira eso. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Ya lo he cruzado, lo sé. Pero, pfff, paso. Me voy a caer igual. Y para irme dos plantas, primero quedarme una. No, 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 no. Ah, sí, estáD,します. Me he quedado con bastantes Si la juego bien Puedo ganar Creo que he ganado He ganado chavales GG joder GG cala Joder buenisimas gracias Bueno me voy Nos vemos otro día Que vaya bien Gracias tío El Mikey se ha follado Toda la parte de abajo Es Mikey no el que está rompiendo Le dije al chat Vamos a ver que están diciendo Lo primero ¿Quién es el Sonic? Yo no paro de morir por las mismas personas Yo no paro de morir por las mismas personas Yo no paro de morir por las mismas personas Estoy bueno como me van a encontrar Es el que te has tenido que lleva a mío Joder Yo he llegado Adiós.